No pensé que iba a ser otra 25 de Selena, pero ahí va otra. Válgame, me perdí. Ahí va, ¿eh? Yo sé que tienes un nuevo amor. Sin embargo, te deseo la mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor. Con tanto amor. Me diste tú. Se marchitó. Me marchó hoy. Yo sé perder. Pero, ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Y verás cómo duela perder tu amor. Cuanto a Dios te llevas mi corazón. No sé si puedo volver a amar. Porque te di todo el amor que pude dar. Como la flor. Con tanto amor. Me diste tú. Se marchitó. Me marchó hoy. Yo sé perder. Pero, ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Como la flor. Con tanto amor. Con tanto amor. Me diste tú. Se marchitó. Me marchó hoy. Yo sé perder. Yo sé perder. Pero, ay, cómo me duele. 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 Ay, cómo me